Hola a todos y todas, soy Usted Guarnapaz del mes de julio y vamos con el vídeo. Bueno, el primer libro que terminé fue El orgullo del dragón de Iria G. Parente y Serena Pascual, que es el primer libro de una biología. Lo malo es que todavía no hay fecha para el segundo libro. Es un libro que nos contrapone dos mundos, uno dominado por los hombres y otro dominado por las mujeres. Es bastante extremista, pero que denuncia, hace caso, que los extremos no son buenos y que tenemos que ser iguales. Y me ha encantado que es un señor tocho de 500 y pico páginas. También me he leído El cementerio de Cilorraine Warren con Lobe y David Chase, que nos cuenta varios casos cercanos al cementerio Union en Nueva Inglaterra. Me ha encantado. Creo que muchos que estáis en este mundo de la temática paranormal ya conocéis a estos investigadores parapsicólogos. Y bueno, un libro totalmente recomendable. Otro libro que he leído es La bruja negra de Laudy Forage. Primer libro de una trilogía de fantasía. Me ha encantado. Es un señor tocho, pero se lee súper deprisa y hay muchas conspiraciones. Otro libro que leí fue El cómic Donald y sus primos, de Disney Series Oro, que viene con tres o cuatro capítulos exactamente. Y estos son los que yo leía de pequeña y me encantó. Otro libro que terminé este mes fue El de su lección, de Silvestre Vilaplana, de Editorial Algar. Una investigación para ver que es verdad de todos los métodos que hay de la su lección, bastante cortito, que se lee muy rápido y está genial. También leí El Naufragio, de Manuel López Gallego, sobre la historia de un barco, personajes carismáticos y misteriosos y me encantó. También leí otro tomo de la colección de Trixie Belden, el tomo número 17, que es Un visitante misterioso, donde veremos que Trixie Belden intenta desenmascarar a un impostor. Y por último este mes, que he leído muy poquito, he leído la cuarta parte de Forastera, de la sala de Forastera, que es Tambores de Otoño, de Diana Gabardón. Un buen tocho, mil treinta páginas aproximadamente, que me ha encantado, ya que en este libro, atención, spoilers, si queréis pasar al final, se encuentra toda la familia en el siglo XVIII. Y me ha encantado eso y ver cómo se desarrolla todo. Y bueno, hasta aquí en la paz del mes de julio, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí. ¡Gracias!